Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Más de un centenar de deportistas participan en cicletada familiar. Las localidades rurales de la comuna disfrutan con artistas del carnaval elquino. Con organizaciones de distintos puntos del país se desarrolló Encuentro Folclórico en la Plaza Gabriela Mistral. Esto y más en Panorama Informativo. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo. Que como cada semana llega hasta sus hogares por todas las plataformas de Elquina Televisión. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones porque una intensa jornada deportiva se vivió el pasado fin de semana. La cicletada familiar fue todo un éxito congregando a más de 120 vecinos quienes acompañados recorrieron la ex línea férrea desde el centro de la ciudad de Vicuña hasta el pueblo de Dieguitas. La jornada consistió en casi tres horas de pedaleo. Esto es parte del carnaval elquino. Nosotros tomamos la determinación de hacer diferentes actividades deportivas durante el carnaval elquino. Que el carnaval elquino no fuera solamente la actividad artística que habitualmente tenemos contemplada y es por eso que tenemos maratón, ciclismo, tenis, diferentes disciplinas que se desarrollan en el entorno del carnaval elquino. Lo hoy día ha sido notable. A las 10 de la mañana se reunió ¿cuánto? 120, 150, no puedo decir competidores, vecinos que quisieron participar la gran mayoría junto a su familia. Y la verdad es que esto, el deporte nos une. Más allá de cualquier diferencia que podamos tener, el deporte nos une y claramente estar, ¿cuánto? Casi una hora, pero porque fuimos a tramo lento para poder compartir con los niños, para no, aunque algunos niños andaban bastante rápido, hay que reconocerlo, pero para que pudiéramos llegar todos medianamente juntos, nos vinimos bastante más lentos, se paró en el Arenal y ahora, bueno, acá en Dieguita y ahora volvemos a Vicuña. La verdad es que es una actividad absolutamente repetible. Para mí es un orgullo muy grande trabajar y estar participando de esta cicleta, especialmente con mi ciclista que en la etapa de formación en el año 1997-98 partimos de lo que es el ciclismo de montaña, al cual tenemos una academia convocada más o menos a más de 50 participantes, donde aún perduran, por ejemplo, la tricota Rudy Proyer, que algunos ciclistas todavía la tienen. Por lo tanto, para mí es gratificante, compartir y hacer del ciclismo, que es una linda experiencia de vida, que bueno, practicar este deporte tan lindo. Y bueno, feliz por haber llegado a este lugar y bueno, querer que esto continúe en el tiempo, perdure, para así pensar en que el ciclismo de montaña no ha muerto acá en el Valle del Gui. La convocatoria, sobre todo, resultó todo un éxito porque llegaron alrededor de 120 participantes o vecinos que se quisieron unir a rodar en grupo e incentivar el deporte en la comuna. Decimos que habían también niños pequeños, gente ya igual más adulta, todos compartiendo por una misma pasión que es el deporte. Claro, esa es la idea del club, sumar gente y sobre todo niños para renovar nuestro semillero, digamos, para tener nuevos competidores en el club de las categorías menores, ya que nosotros somos puros adultos que practicamos el ciclismo y queremos incentivar a niños desde los 7, 8 años en adelante para poder tener participantes de toda la edad en el club. Agradecerle al club Byteam que siempre muchas veces organiza y en esta oportunidad apoyó la iniciativa del municipio con toda su gente y a todos los que han venido hoy día, una gran cantidad de vecinos que han venido, insisto, con sus familias a practicar deporte. Creo que esto es notable y tenemos que seguirlo haciendo. Y en las localidades del Tambo y Cali, en Gasta, comenzó la itinerancia del Carnaval El Quino 2020 con la presentación de artistas locales y el cantante nacional Cristóbal, quienes deleitaron al público asistente con diversos estilos musicales. Hoy día domingo partimos el Carnaval también en los pueblos, con show en diferentes pueblos de nuestra comuna. Hoy día le tocó al Tambo y le tocó a Cali, Gasta. Y si es verdad que este artista nacional que estamos escuchando detrás mío, que es el gran cantante Cristóbal, no estará en todos los pueblos, en algunos hemos logrado convocarlo e invitarlo para hacer que esta música llegue a todos unos de los rincones. Pero en aquellos pueblos que no esté, la verdad es que también vamos a tener grandes cantantes regionales y comunales. Esta es nuestra forma de decirles que el Carnaval no solo se vive en la Plaza Gabriela Mistral, se vive en cada rincón, en cada pueblo, por pequeño que sea, vamos a estar ahí. Vamos a estar con funciones de cine, vamos a estar con música, pero vamos a estar. Bonita, qué bueno que, como dijo el señor alcalde, que estas actividades no solamente tienen el centro de Icuña, que sacan a los pueblos a hacer este tipo de actividades. Hay personas que no tienen la oportunidad de ver esta calidad de artista. Estuvo muy lindo. Le pareció que partimos con algo de folclor, un poco de paya, después pasamos a los pimpinelas y ahora terminamos con Cristóbal. La parte folclórica a Martito, me encantó porque él fue mi alumno de la Escuela Brigadavia y él es de familia folclórica y no perder nuestras raíces. Ya llevamos como tres años, te digo yo, y el año pasado fue súper lindo, como ahora. Y el año pasado, te digo yo, tuvimos al señor de la Rosa. Y ahora, te digo, otro internacional y de alto, un cantante ya con bastante trayectoria como Cristóbal, pero sin dejar de lado a Carlitos, que es estupendo, te digo, nos hizo cantar a todos, todos de las retos. Esperando el próximo año la plaza nueva, con el final, me va a recibir el cantante. O sea, el próximo año, te digo, vamos a tener ya la plaza hermosa, una de las plazas más lindas, te digo, de la región. Es muy entretenido porque, sin lugar a dudas, a través de mi música yo he conocido muchas partes del mundo y mi país completo. Me faltaba este valle. Entonces, a través del querido alcalde, amigo personal, Rafael Vera, he podido lograr este sueño de estar con la gente y de cantar en lugares pequeños. Hemos hecho un esfuerzo tremendo, vocal, por sacar adelante este proyecto. Y estoy disfrutando, disfrutando como cualquier ser humano. Y sentirme orgulloso de llevar esta calidad de música a nuestros territorios. La verdad es que es muy importante sentir que el carnaval arquino, que es parte de la tradición y la identidad de nuestra comuna, se vive de la forma que se está viviendo hoy día en la comuna de Vicuña. Y diversas son las presentaciones culturales y musicales agendadas para este carnaval arquino. Pero sin duda, una que rescata la esencia de nuestro país es el encuentro folclórico organizado por la agrupación Terral y el municipio. En esta octava versión, que fue disfrutada por los asistentes, participaron agrupaciones de distintos puntos del país. Y diversas son las que se está viviendo hoy día. Más que contentos porque hemos cumplido todos los objetivos que tiene este encuentro folclórico y además satisfechos por el desempeño de las agrupaciones que mostraron un trabajo con dedicación, con harto esfuerzo y además agradecer a ellos mismos que tuvieron ese trabajo de poder juntar dinero y viajar desde Osorno, desde Chillán, desde Santiago hasta acá, hasta Vicuña, para participar en esto. Se notó en el número de personas que estuvo acá hasta el final, hoy día por lo menos, o sea, hoy día sábado es la segunda jornada. Ayer también un margen bien importante de público y eso se agradece, se agradece. Y por supuesto que esto no hubiese sido posible sin el apoyo técnico y muchas más acciones de la municipalidad. Aquí nosotros contamos con el internado de la municipalidad, contamos con la amplificación, contamos con la iluminación y todo de lujo, digamos, la calidad de sonido que tiene aquí la municipalidad es de lujo, como le digo. Así que mucho que agradecer al alcalde y a todas las personas que están involucradas y que estuvieron con nosotros y creen en nosotros. Un balance tremendamente positivo. Tú te das cuenta la gente cómo vibra, cómo disfruta del folclor. ¿Qué razón? Un cuarto para las dos hace cuánto, cuatro o cinco minutos que ha finalizado y la verdad que nos sentimos súper orgullosos de durante siete años consecutivos estar trabajando con la agrupación Terral. La agrupación Terral ha tenido el talento de invitar a diferentes organizaciones, a agrupaciones musicales, invitarla a nuestra comuna. Con todo lo que eso significa, no solamente la invitación, sino la preocupación de poder atender a estas agrupaciones. Y nosotros como municipio claramente hemos hecho todo aquello y lo consideramos pertinente para que estos espectáculos se puedan llevar, colocando todos los recursos económicos pero también con los recursos humanos. Bueno, nuestros funcionarios probablemente hoy día no se van a acostar temprano, pero efectivamente lo hacen con amor porque saben que este es un compromiso que tenemos con nuestra comuna. El folclore es importante. El folclore es parte del ADN de nuestra comuna. Y recibir a otras agrupaciones que nos vengan a visitar, que efectivamente nos demuestren lo que están haciendo, yo creo que nos genera, nos hacen más grande, nos hacen ver primero que nada que el folclore de nuestra comuna es gigante, que es muy bueno, pero que a su vez también nos permiten conocer y ver que el folclore de otros lugares del país también se hace de gran forma. Nos vamos súper contentos porque la recepción fue muy buena, la gente muy amable, muy cariñosa, la atención del Grupo Terral también, nada que decir. Muy rica la comida, todo. Y nos vamos contentos, una experiencia muy bonita y muy enriquecedora. ¿Qué tal el viaje? También bastante largo, tener aquí ya un poco entregar la energía a la gente con una presentación con bastante esfuerzo. Se vio que los bailarines estuvieron hasta todo, constantemente ahí entregando toda la energía. Sí, bueno, el viaje fue súper largo, aproximadamente 22 horas, porque creo que somos la agrupación más lejana. Estamos a 1.500 kilómetros. Por ejemplo, salimos a las 5 de la tarde y llegamos acá a las 3 de la tarde del otro día. Un viaje agotador, pero siempre los chicos entregan todo lo que pueden en escenario. La verdad es que cada año que se va realizando va mejorando mucho más el nivel. Sin duda es cultura que llegue a la gente, llega al pueblo y eso se agradece. O sea, la posibilidad de poder tener un espectáculo de este nivel, gratuito, es tremendamente importante para uno. Viene gente de otro lado del país, especialmente en estas fechas, para poder presenciar este tipo de espectáculos. ¿Ustedes vienen en familia a presenciar este evento? ¿Es una tradición dentro del carnaval el quino? Sí, pero nosotros somos un grupo de amigos que andamos, colegas también. Una colega viene desde Antofagastia a disfrutar de este tipo de espectáculos. Sabemos que aquí en Vicuña ya luego viene todo el carnaval el quino, por lo tanto es una fecha muy propicia para poder visitar esta zona del país. Este encuentro ya es conocido a nivel nacional y varias agrupaciones se acercan a nosotros, nos escriben y quieren venir a participar, quieren conocer el Valle de Irquí, nuestra comuna. Y yo creo que si todo resulta bien y seguimos teniendo el apoyo municipal, esto lo podemos seguir realizando, de todas maneras. Y preste mucha atención, convenios que permitirán intercambio de experiencias, que habitantes de la comuna de Vicuña realicen giras técnicas, entre otros, contempla los hermanamientos firmados por el municipio con las comunas de Nuevo Imperial, Temuco y Pucón de la región de la Araucanía. Cerca de 1.300 kilómetros separan a la comuna de Vicuña con la Araucanía, pero más allá de las distancias son mucho más las situaciones que unen a ambos pueblos. El arraigo de las culturas autóctonas, mapuche y aguitas, el tejido social con organizaciones de artesanos y emprendedores, el turismo como foco de desarrollo, la arena mistral de un eclipse como experiencia pasada en el norte y próxima a vivirse en el sur, fueron los fundamentos para el trabajo y la firma de convenios de hermanamiento. Temuco es la capital de la región, y la historia la hermana con Vicuña por un hecho poco conocido que tiene relación con la poeta premio Nobel de literatura nacida en la Comuna Elquina. Entre el año 1920 y 1921, Lucila Godoy llega a hacerse cargo del Liceo de Niñas de Temuco, demostrando en ese periodo su perfil de transformadora. En ese proceso establece una amistad con Orlando Mazón, tío de Neftalí Reyes, un joven estudiante, redactor de revistas literarias y dirigente estudiantil. En esa comuna se produce el encuentro y conversaciones entre los más importantes poetas de nuestro país. Junto al alcalde Rafael Vera, alcalde Vicuña, hemos firmado en el día de hoy este compromiso de trabajo mutuo a través de crear el turismo, de generar también apoyos y ayudas entre nuestros municipios. Así es que agradecer al alcalde Vera que haya estado el día con nosotros. Hemos tenido también una reunión hace unos días atrás. Hemos estado trabajando este tema. Así es que esperamos que este inicio de una relación sea en beneficio de ambas comunas y también lo que tiene que ver con Gabriela Mistral, donde obviamente Vicuña es Gabriela Mistral. Pero para nosotros también Gabriela Mistral es importante porque fue aquí directora de uno de nuestros establecimientos. Fue el encuentro con Pablo Neruda, donde se encuentran los dos nobeles por primera vez y única vez en el Chile que estuvieron acá juntos. Así es que esperamos hacer muchas actividades y tener la oportunidad también de visitar al alcalde Vera en su querida comuna de Vicuña. Además, otra cosa en común igual es el tema de la gente. Así que se viene para Temuco, Vicuña ya lo tuvo. Efectivamente. Dentro de los temas que hemos abordado con el alcalde Vera se dice relación con lo que ellos vivieron a propósito del eclipse y lo que nosotros vamos a vivir en diciembre de este año. Para lo cual ya estamos trabajando y preparando. Así es que esperamos que sea un éxito también la visita masiva que seguramente vamos a tener en nuestra ciudad que es parte del 100% de oscuridad que se va a producir en nuestra región a propósito del eclipse en el 14 de diciembre próximo. Así es que también con eso hemos abordado y avanzado en los temas que hemos comentado. Jucón es una comuna precordillerana con cerca de 28.000 habitantes. Su principal actividad económica es el turismo. Para avanzar en este plano, para ambas comunas se firmó el convenio de colaboración pensando en que los emprendedores y comunidad puedan recibir asesorías de los equipos técnicos. Bueno, esta firma de convenio que vamos a realizar acá con el alcalde de la comuna de Vicuña, mi distinguido amigo alcalde, creo que va a ser beneficioso para las dos comunas, no cabe la menor duda. Vamos a poder basarnos en los términos que se redacte este convenio para favorecer, no es cierto, adultos mayores, deportistas, temas culturales, planificación y también incursionar seguramente en lo que a nosotros nos hace falta, una asesoría muy especial que es de matronómico. Así que estamos muy contentos de poder, con Rafael, ver a hacer este convenio, realizarlo y ponerlo, digamos, en marcha, porque también los convenios son para firmarlo y después dejarlo ahí sin ejecución. Pero tenemos el propósito nosotros de hacerlo efectivo. Por su parte, la comuna de Nuevo Imperial se encuentra en el corazón de la región de la Araucanía. En ella, sus emprendedores y el trabajo con el pueblo mapuche, recibiendo incluso un reconocimiento internacional por la inclusión en el trabajo municipal, son sus cartas de presentación. Quiero dar las gracias al alcalde de Vicuña por el hecho de venir a esta comuna, a Nuevo Imperial, y a orientarlos un poco a nosotros, que vamos a tener este gran enenso el 14 de diciembre. Así que la verdad que este mismo convenio que firmamos hoy va a servir para fortalecerlo y para nosotros pedir toda la experiencia que ellos tienen en cuanto a esta actividad, pero también que los puedan colaborar en otros proyectos, en otras actividades que ellos tienen y con otros organismos también. Así que, muy agradecido. Junto con el recorrido por las comunas de la Araucanía, el alcalde Rafael Vera participó además de reuniones para exponer sobre la experiencia eclipse en el gobierno regional, con empresarios turísticos encargados de turismo, consejeros regionales, y con la coordinadora regional del eclipse de la región sureña. Mira, la verdad que es súper importante. Temuco es una tremenda comuna, un tremendo municipio, es la capital de esta región maravillosa, y sin lugar a dudas Temuco tiene mucho que avanzar en términos del desarrollo del turismo, algo que hemos realizado en la comuna de Vicuña, pero tenemos pasos vinculantes que son muy fuertes. Lo decía el alcalde Miguel Becker, la verdad que la importancia y la figura de David Michal, que hizo clases también acá en Temuco, y sin lugar a dudas hoy día hemos establecido que una de nuestras primeras acciones va a ser traer parte de la obra de Gabriela Mistral, del museo de Gabriela Mistral, hacer una exposición acá, y también traer un busto para un colegio que él me planteaba con la figura de Gabriela Mistral. Y a partir de esto se abre una posibilidad de que tantos jóvenes de Temuco y de Vicuña visiten estas dos comunas más allá de la distancia, que puedan visitar estas comunas y conocer la riqueza de su cultura, y bueno, también evidentemente los servicios que cada una de ellas presenten. Además, usted igual tiene la experiencia, ya vivía del eclipse, ¿pueden sacar enseñanzas sobre este? Sin lugar a dudas, la verdad es que tuvimos una reunión larga hace unos días atrás, el día martes, una reunión de varias horas, en la cual estuvimos hablando del eclipse y todo lo que había significado para nosotros. Nosotros tuvimos una experiencia muy exitosa en términos de lo que fue el eclipse, creo que la fiesta del eclipse se vio en la comuna de Vicuña, y así lo plantearon no solamente los astrónomos, sino la gran mayoría de los medios de comunicación. Nosotros creemos que, si es verdad que las oportunidades también pueden ser una amenaza, y lo conversamos con el alcalde, sin lugar a dudas, él tiene la intención de liderar este proceso del eclipse, particularmente en la comuna de Temuco. Altas temperaturas se llegan en el verano en nuestra comuna de Vicuña, y una de las alternativas para capear el calor es el Parque Los Pimientos. Veamos el informe que nos preparó de este lugar el periodista Felipe Contreras. Llegó el verano, llegó el sol, el Parque Los Pimientos es una tremenda alternativa en Vicuña para disfrutar en familia, con los amigos. Hoy día martes, el Parque Aluca, una tremenda gestión del municipio de Vicuña, y hoy día vamos a mostrar un poco la realidad de este parque para que usted venga a disfrutar de estas vacaciones. Con la cámara nuestro amigo Rodrigo Carmona, estamos enfocando un poco de lo que se trata este Parque Los Pimientos, como pueden ver, la gente disfrutando de este rico día de calor, este verano 2020, y vamos también a conversar con parte de las personas que están llegando a disfrutar de este día martes a mil pesos. Un día donde el Parque Los Pimientos, como podemos ver, se torna de mucha gente. Estamos con también nuestro amigo Fasael, tremendo comunicador social. Hola, ¿cómo estás chico? ¿Cómo estás saludable? Todo bien. Estamos recién escuchándote de tu despacho Radio El Quina, difundiendo este parque, bueno, todo pasando este día martes acá en el Parque Los Pimientos. Sí, por supuesto, difundir porque este es un parque que nos pertenece a todos. Tenemos las tremendas instalaciones que ustedes pueden apreciar y hay mucha gente que ha venido. También destacar que son más de 96 quinchos, tres piscinas, instalaciones de primer nivel, pero el llamado es a que cuidemos nuestro parque porque nos pertenece a todos también. Eso es importante destacar. Exactamente, se torna un panorama tanto para la gente local como también para los turistas. ¿Cómo ha sido la resistencia, crees tú, en estos días de verano para la gente que ha venido acá? Bueno, dentro del contexto social y nacional debemos estar tranquilos porque sabemos que la gente está prefiriendo la comuna de Vicuña, la cuarta región, el Valle de Elquia en general y este tipo de lugares que son maravillosos para desconectarse, que eso es bien importante. Recién hablaba con una familia que viene desde La Serena, hay familias que están de Nueva Talcuna, hay gente que es de acá de Vicuña y aprovecha y agradece las promociones también. ¿Por qué digo esto? Los martes tienen una particularidad, un valor agregado. Martes a mil pesos, entrada rebajada para toda la familia. Una tremenda también visita que estén de nuestro alcalde Rafael Vera en torno al aporte social también que genera este centro turístico para la comuna y sus pueblos de alrededor. Por supuesto, es súper importante que la gente pueda aprovechar la instancia que se da especialmente los martes. De martes a domingo tenemos Parque Los Pimientos Reitero con instalaciones de primer nivel. Nosotros podemos apreciar acá, luego nuestro amigo va a hacer un paneo. Vamos a tener ahí contacto con la gente que nos está visitando también que poco a poco paulatinamente comienza a llegar y a aprovechar. Mira, tú puedes ver, visualizar en las piscinas los niños, los jóvenes. Tenemos seguridad, hay salvavías también que están pendientes de lo que está sucediendo en cada una de las piscinas. La gente puede desarrollar y ahora acá un asado, compartir con familia y eso es súper importante. Rafael, muchas gracias y estamos ahí obviamente con todo difundiendo este parque y otra actividad. Gracias a ustedes, que les vaya excelente y gran labor de difundir nuestro Parque Los Pimientos, que estén muy bien. Vale, vale. Fue a saber entonces comunicador social en esta jornada de día martes en este Parque Los Pimientos, como dice, personas, familias de las distintas localidades conforman la comuna y cuñas llegan acá a disfrutar de estas vacaciones de este verano 2020, disfrutando también de un rico asado, de los quinsos, de la familia, como pueden ver, se organizan para venir acá, es una instancia totalmente positiva de vacaciones. Vamos allí, acercarnos con las señores para ver qué nos cuenta. Hola, ¿cómo estás? Cuéntenos, ¿ustedes de acá, de la comuna de Vicuña, disfrutaron el día Marta aquí en el Parque Los Pines? Sí, de acá de Vicuña, de la población de los Pines. ¿Qué me parece que hoy día el parque esté con esta promoción de mil pesos donde pueden venir las familias a disfrutar de los quinsos, sin duda, algo de un panorama y pérdido? Bonito, bonito, es bueno que se haga esto acá porque a veces uno no lo alcanza como para ir para afuera, la terena, no sé, cualquier lado que es más caro y para tener en familia con los niños que solo. Los que más disfrutan de la playita. perfecto, disfrutando de este sector, usted puede invitar a la gente que muchas veces quizás dicen no tengo cómo llegar o algo pero estos días martes sin duda mil pesos imperdibles. Imperdibles, accesibles porque uno aunque no tenga no sé para movilizarse uno caminando igual puede llegar si es de acá mismo ¿por qué no venir y traer los niños a disfrutar un bonito día? Todo el día. Perfecto, que le vaya muy bien y que la pase muy bien. Muchas gracias. Las personas entonces de la comuna de Iguña de distintos alrededores disfrutando de este parque los pimientos de este lugar como aquí ya podemos ver los primeros clientes funcionando armando el asadito disfrutando de estas vacaciones señora como estaba ya la veo ahí con el fuego listo para el asadito usted es de acá cuéntenme. Yo estoy de acá. ¿Qué le parece que este parque por lo menos este día martes sea mil pesos algo de un panorama que se viene a pasar bien aquí en las casas? Sí, pues se viene a pasar bien y barato para que venga toda la gente que no le alcanza como país más lejos está bien. Ya lo vemos ahí prendiendo el fuego disfrutando de... Pananazadito y así estamos. Un lindo día de estar aquí. Un lindo, sí. Usted puede invitar a la gente que nos está viendo porque esto es para la corporación de Iguña de turismo para que venga al parque para que disfrute y que disfrute estas vacaciones. Sí, pues vengan a disfrutar las vacaciones aquí a las piscinas el parque Los Pimientos a invitar a todos los niñitos para que la familia venga completo porque hay quincho hay de todo acá. Perfecto, que la base muy bien y que disfrute su asado. Listo, hasta luego, gracias. Las personas entonces dando esta visión ya lo saben este martes a mil pesos y los otros días tres mil quinientos pesos para adultos dos mil pesos los niños dos mil pesos los adultos mayores desde los martes a domingo desde las diez hasta las siete de la tarde. Dejamos aquí esta nota entonces ya lo sabe Uniferriro y cuya es venir a disfrutar de este parque Los Pimientos en esta temporada de verano dos mil veinte. Nos vemos. Chau, chau. Y con esta última información ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo. La invitación de siempre y que sigan nuestra compañía con la programación del Quina Televisión y que además disfrute de las actividades que organiza el municipio en este Carnaval del Quino. Que esté muy bien nos encontramos en la próxima. Chau, chau. Hemos presentado Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo Seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.